El 30 de junio de 1908, una fuerte detonación pudo irse en centenares de kilómetros en Siberia. El impacto de una roca de unos 70 metros explotó a la travesa de la atmósfera y generó una cantidad de energía equivalente a centenares de veces la bomba de Hiroshima. Los asteroides son fósiles de nuestra historia cósmica cercana, desviados de su trayectoria original algunos pasan próximos a la Tierra. ¿Cuál es la probabilidad de que una de estas rocas vuelva a impactar con nuestro planeta? Existen unos 2000 cuerpos rocosos próximos considerados potencialmente peligrosos para nuestro planeta, son los llamados NEOS. Pero lo cierto es que la posibilidad de que se produzca un impacto así actualmente es muy baja. Existen misiones de permanente vigilancia con protocolos de actuación en caso de peligro de impacto. Incluso en la Luna, la posibilidad de un impacto actual es baja al ser un objeto pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!